Esta es la inspiración y estilo que nunca termina Bernabé Román y Yoda Román Miraditas de amor, de amor Ahora me dices que no, 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 que este cariño se terminó Ahora me dices que no, 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 que este cariño se terminó Así es mi vida, ¿qué voy a hacer? Y andar sufriendo por tu querer Así es mi vida, ¿qué voy a hacer? Y andar sufriendo por tu querer No somos nada, hay que aceitar Es tan difícil vivir así No somos nada, hay que aceitar Es tan difícil vivir así Junto a mis penas quiero olvidar Aquellos besos que yo pedí Junto a mis penas quiero olvidar Aquellos besos que yo pedí Tomando chelita me asito De tu cariño me voy a olvidar Tomando chelita me asito De tu cariño me voy a olvidar Cuando me ves con otro amor Y sin consuelo vas a llorar Cuando me ves con otro amor Y sin consuelo vas a llorar Sé que es difícil vivir sin ti Pero te voy a olvidar Ya verás, ya verás Eso, a ver, pulca Y sus felices producciones Por todo el Perú Mierritas, mi amor, mi amor Ahora me dices que no, 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 no Que este cariño se terminó Ahora me dices que no, 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 no Que este cariño se terminó Así es mi vida Así es mi vida, ¿qué voy a hacer? Y andar sufriendo por tu querer Así es mi vida, ¿qué voy a hacer? Y andar sufriendo por tu querer No somos nada que aceptar Es tan difícil vivir así No somos nada que aceptar Es tan difícil vivir así Junto a mis penas quiero olvidar Aquellos besos que yo pedí Junto a mis penas quiero olvidar Aquellos besos que yo pedí Tomando chelito y cañacito De tu cariño me voy a olvidar Tomando chelito y cañacito De tu cariño me voy a olvidar Cuando me veas con otro amor Y sin consuelo vas a llorar Cuando me veas con otro amor Y sin consuelo vas a llorar Cuando me veas con otro amor Y sin consuelo vas a llorar El amor es como la lluvia Que a veces viene y luego se va Y en los momentos más felices Yo sé su pena a veces llorar El amor es como la lluvia Que a veces viene y luego se va Y en los momentos más felices Yo sé su pena a veces llorar Novedades La Gale y Nicole El Celen y Cajamarca Ronald Rodríguez El amor es como la lluvia Que a veces viene y luego se va Y en los momentos más felices Yo sé su pena a veces llorar El amor es como la lluvia Que a veces viene y luego se va Y en los momentos más felices Yo sé su pena a veces llorar Y nos vamos a pateando Manga Bamba Hayapa y Paca y Pampa Eso, eso, así, Cholito 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 Gracias por ver el video.